Levanta la mano si tienes piel mixta. Este video es para ti si como a mí te gusta el tema de la base luminosita, pero le temes como a este brillo extremo que luego se acumula en las partes más oleosas. En mi caso es en la zona T. En lo que va del año he estado probando este nuevo producto de Revlon, que se supone que es un suero tinta, de hecho así se llama, Serum Tint, pero realmente es una base de maquillaje y tiene muy buena cobertura. Me hubiera encantado que tuviera de esos dosificadores que puedes darle como que el pump, porque la neta siento que siempre saco de más y estoy despreciando un poquito de producto. Pero bueno, el punto es que yo tengo piel mixta y esto no me bota un montón de oleosidad en la frente, en el mentón, en la nariz. Quiero mostrarles la cobertura que tiene tan alta, porque aparte de tener piel mixta, a mí me gusta la cobertura media a alta, porque yo tengo rosácea y por más que tenga un buen tratamiento, una buena rutina de cuidado de la piel, pues hay muchas cosas que me la detonan, desde tomar café hasta tomar vinito, hasta si ese día hace mucho calor. Entonces siempre estoy buscando productos que me ayuden realmente a unificar el tono en tema de cobertura. Y la verdad es que esto a mí no me parece que sea una cobertura traslúcida. A mí se me hace que está bastante intensa y está fácil de aplicar y sí da muchísima luminosidad. Ahorita que todavía está fresca, se ve así como súper radiante, pero ahorita se las voy a mostrar, ya que pasaron unos minutos y se terminé de asentar. Se ve muy natural el brillo de mi skincare, como que se mantiene con la luminosidad del producto, pero si se fijan ya no se me ven tanto las rojeces, el tono se ve bastante parejito. Me bajo un poquito el residuo que queda en la brocha, el cuello, para que se vea parejito, ¿no? Me gusta mucho cómo se ve. Me recuerda a esta base también, que me gusta mucho de Essence. Esto fue un descubrimiento, pero del año pasado, a principios del año, creo que estaba obsesionada con esta base, pero sí está más pesadita. Esta siento que se siente mucho más ligera. A lo que sí les recomiendo es que opten por un concealer que también tengan acabado hidratante, porque luego siento que si te pones uno más mate, la fórmula no se mezcla tan bien, pero también hace como que el contraste se vea muy extraño de las ojeras todas modificadas y luego el resto del rostro ya todo luminoso, ¿no? Yo voy a utilizar el de Chiseido, que es uno de mis favoritos. También tiene un acabado muy luminoso y su cobertura es similar a la de la base. Unos golpecitos con la brocha que utilicé para la base, como que ya se termina de unificar todo. Siete minutitos después de que me puse la base, así se ve. Y este es el aspecto que va a tener el resto del día. En este momento a mí no me molesta el brillo que tengo. Siento que la piel se ve, wow, súper jugosa, súper bonita. Pero en unas horas seguramente se me va a empezar aquí a notar un montón de cebito en la nariz, que es la parte que tengo más oleosa y en el mentón. Por lo cual les quiero pasar un tip. Sellenla, pero con muy poquito producto. Les recomiendo que sea con un polvo compacto como este es de Bianca, que sea polvo compacto y que tenga colorcito para que ayuden al tema de la cobertura. Lo que yo hago es tomar una brocha pequeña y solamente aplico bien poquito producto. La cargo aquí, quito el exceso y solamente con ese productito empiezo a sellar. Porque yo ya sé que aquí se me mueve. Si ustedes tienen piel mixta, saben a qué me refiero. De repente como que el maquillaje se va moviendo, la nariz sí la cubro toditita. Y no acartona la piel. Si se fijan sigue teniendo luminosidad, pero vamos a prevenir como el cebo en exceso. Y este se lo pueden llevar para retoque si lo necesitan. Yo la verdad es que ya no cargo con nada más. Este, porque siento que esto es más que suficiente, pero no sé pues realmente cuántas horas ustedes anden afuera. Otra cosa que van a hacer es utilizar contorno o blush o los dos, que sean también en polvo, para ayudar a fijarlo y a también darle una apariencia como menos luminosa. A lo mejor a las zonas en las que queremos más oscuridad, porque queremos que devolverle el volumen a nuestro rostro. Y siento que la base aguanta muy bien, a pesar de que es ligera, no siento que se levante o que cuando doy movimientos circulares, por ejemplo con la brocha, se esté moviendo. Y si se pone un poquito polvo como yo y sacó en su brocha antes de aplicarlo, van a ver que es tan poquito que nunca van a estar perdiendo como toda esa luminosidad de la base, que es lo que queremos que se vea. Lo mismo con el blush les voy a enseñar, pueden quitar el exceso en la polva de su mano. Y luego aplicarlo a toquecitos para que no sea demasiado polvo. Este es completamente mate. Si se fijan, sí matificó un poco, pero el brillo sale por debajo. Hay que hacer lo mismo en el otro lado. Y aquí ya no siento que necesite iluminador. Me gusta porque sí se ve la piel muy luminosa, pero no siento que sea como que ¡Wow! ¡In your face! ¡Un foco! Aún no sé qué opinan ustedes. Voy a aprovechar este video para probar la máscara Bad Gal Waterproof de Benefit, que es nueva para mí. Debo confesar que siento que en general todas las máscaras, entre más tiempo tengan abiertas, se ponen mejor. A veces me causan muy buena primera impresión, como esta, por ejemplo. Siento que ¡Wow! Sí está muy bonita. Padre, en especial porque las siento siempre como que están muy liquiditas y siento que les hace falta que les entre un poquito de aire para que su densidad cambie y se hagan un poquito más densas, que eso ayuda como que a que sean mucho mejores, ¿no? Pero sí está bien padre. Ya veremos unos días después. Pues sí, sí está muy bonita. Miren el pestañón. ¿Vean eso? No sé si esto ya está como a lo mejor muy Milena de mi parte, pero siempre siento que me hace falta un poquito de brillo aquí y con estos lapicitos, bueno, como sombras en crema de Mary Kay, súper rápido. Como que siento que levanta el evento, no sé. Y para los labios voy a utilizar uno de los nuevos tonos de los Labs Lourouche Drama Mate de Lancome. Sacaron nuevos colores. Este es el 251, se llama So Dramatic. Es completamente mate, pero miren qué bonito el color. Siento que agarra ya así como el color del año, como muy peach. Siempre se me olvida que tanto me gusta esta fórmula. Es mate, pero está como súper, súper, súper ligerita. Y luego voy a tomar un poquito de aceitito. Este es de los Lip Oils de Clarins. Y voy a poner un poquito en el centro. Para que tenga luminosidad, pero un poquito para que no esté pesado. Me encanta que este video terminó siendo review, primeras impresiones, reseña, todo en uno. Yo voy a fijar todo esto porque a mí me gustan mucho los fijadores por su efecto como de fundir todo lo que me puse encima, ¿no? Y este es uno de mis favoritos del supermercado. También es de Revlon. Y me gusta porque no cambia realmente el acabado de lo que me puse. O sea, lo que es mate se mantiene mate. Lo que es luminoso se mantiene luminoso. Solamente como que alarga su duración y también ayuda, como les digo, a que todo como que se funda. Ahora sí, quiero saber todas sus opiniones en los comentarios. ¡Chao! Y ocho horas después. Así se ve mi cara. No siento que realmente tenga en exceso velocidad. Sé que en la nariz sí siento así muy oleosito. Esto se ve. Pero bastante bien.